Afilado de broca de centro de mecanizado o broca con dos ángulos de corte. Sacamos el pin de alineación y lo fijamos y colocamos ahora el labio de la broca recto con la línea intermedia y la parte externa del labio alineada con el pin. Fijamos y escondemos el pin. Colocamos ahora la broca en el portabrocas y el cabezal lo situamos en la posición A. El ángulo de la broca por lo general 118 y aquí en 0. Ahora encendemos el motor de la muela y aproximamos la broca. Es importante trabajar con el lateral de la muela para no quemar la broca. Ahora sin cambiar la posición de alineación giramos la broca. Ya tendríamos el afilado realizado. Y ahora vamos a realizar el segundo ángulo, que es el ángulo de despullado. Para ello fijamos el cabezal en la posición B. Y sin cambiar la alineación de la broca ni nada más, repetimos la operación anterior. Contactamos con la broca. Una vez llegamos a la cantidad que queremos, sin cambiar este ajuste, le damos la vuelta a la broca. Y repetimos. Comprobamos que el ángulo de despullado es el que queremos. O si no, le damos un poco más de carga para obtener un ángulo de despullado mayor. Comprobamos que el ángulo de despullado es el que queremos. Y ya tenemos el afilado de la broca realizado. Ya tenemos el afilado de la broca realizado.